Hey, muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo vídeo Y hoy vamos a jugar una nueva partida En The Cooling, como estáis viendo en el modo de juego De The Lighting Round Vamos a ver con que nos sorprenden en este caso Es decir, con que nos sorprenden Porque me encantaría que fuese Arma de fuego Oh, ojo, en serio Vale, muchas gracias Señores The Cooling, gracias Gracias, gracias Porque voy a matar A este hombre, como no se deprisa En tirar el airdrop Corre, corre, zoco Vamos, vamos, vamos Venga ¿Dónde está? ¿Vale? No, ¿cómo le he hecho el fire? Ostras, 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 espérate Está un toque ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, un momento, un momento, un momento, un momento ¡Uf! Esto es empezar con demasiada tensión ¡Madre mía! Espérate, espérate, espérate Necesito una roca ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Roquita! ¡Vamos, Roquita! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo hemos hecho! Y a la vez, qué mal Porque fallar ese tiro Me ha costado casi la muerte Me ha costado en serio casi la muerte Porque luego el tío estaba ya con todas las balas O sea que Menos mal que hemos acertado Porque si no estaba prácticamente muerto Tenemos dos tiros Con dos tiros podemos dejarlo bastante tocado Lo único que necesitamos ahora es ir a vender este alma Para conseguir otro cargador Ya que necesito, a no ser A no ser Que coja y venda Esta Claymore Venda también la otra Y con eso me pueda hacer un cargador de la otra Y así guarde las dos balas que tenemos Que eso yo creo que va a ser lo más inteligente Así que solamente me queda rezar Para que no me aparezca nadie por detrás Y me empiezo a disparar Vale, nos metemos aquí un momento Que mire esto Vale, vale, vale Es el momento de hacerse el cargador rápidamente Vamos Zoquito Vamos Zoquito Tú puedes Y necesito hacerme además un arma cuerpo a cuerpo Que sería otra cosita que vamos a necesitar Activamos de nuevo esto Que no me fío de nadie Y cojamos esto Otra piedra más que necesitamos Que incluso puede que la encontremos por aquí Por este lado Con demasiada tensión hemos empezado Y eso no me gusta Pero a ver Ha estado bien Ha estado muy bien la baja Pero Uff En serio Las peleas de The Cooling son tan tensas Y tan maldita mente épicas Vale, otro más que ha muerto Hay que ir con mucho cuidado Porque ahora la gente Ostras, no tengo Funk Ostras, que no tengo Funk Eh Pues voy a coger algo de esta casa y lo vendo Por ejemplo Aunque pronto creo que me van a dar Funk No estoy tampoco muy seguro Pero bueno Vamos a ir vendiendo algo que aparezca aquí Estaría Voy a vender algo de De 20 O Mira Pues justo Tiramos eso allí Cojamos Eh Que cojones Tiramos eso allí Eso allí He dicho eso allí Pues no Madre mía De verdad que le pasa a la vida de culi Está un poco Travieso Si, me he decidido poner esto Porque como me han dado Eh Los Funk Prefiero ponérmela Y aprovechar la armadurita Y así que me quiten un poco menos de De vida Con los disparos Y ahora vamos a sacarnos El Sacarnos A sacarnos el hacha Vamos Vamos Esa roca por ahí Nos hacemos el cuchillito Y ahora vamos A por otra más Para tener el hacha Que sería lo que me gusta Ya sabéis que este arma Me encanta siempre hacérmela Y una vez que no tengo armas Pues con esto Vamos genial Esto lo vamos a activar Nada por aquí Tenemos uno a la derecha Y tenemos también Eh Tres Tres Uff Si me concentro Y lo hacemos bien Y no tienen balas Creo que podríamos Ganar La cosa es Tengo seis balas Con tres Mato a uno Si acierto las tres A uno Y las tres a otro Cosa que ya me estoy viniendo arriba Podría ser la victoria Lo veo complicado Lo veo complicado Disparos Siento disparos Siento disparos Creo que he escuchado un disparo No estoy seguro Vale Ya hay un tío Va para esa zona ¿Qué cojones se está haciendo? Vale Siguen quedando tres Espérate que me ha visto Ha ido a por una caja verde Vale Vale Hay que ir con cuidado De que no me vea Aunque ya me ha visto De hecho viene a por mí Igual va a pillar un sitio Vale Lo sabía Sabía que iba a pillar Espera Espera Yo ni me hago Ni me hago de esto ¿Para qué verdad? ¿Para qué curarse? Zoco ¿Vale? ¿Viene? No viene Vale Bien 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 Me hago esto Porque lo necesitamos Sí o sí Para poder curarnos Y vamos a ver Si me da tiempo Ahí lo tenemos Espero que no venga nadie por detrás Vale Lo malo es que este hombre Va a estar todo el rato Centrándose en mí Y no sé yo Si eso me va a beneficiar mucho Pero lo que voy a hacer Va a ser hacerme rápidamente Esto Espero que no me pillen ahora Tío Espero que no me pillen ahora Porque me daría bastante rabia Vamos Me hago esto Vale Lo tenemos enfrente Ok 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 Tío Con la tensión Es que no sé ni disparar a veces A veces En serio Es que esto No os pueden imaginar Lo nervioso que te pone Y con la tensión Que te mete Vale Y sobre todo Jugando armas de fuego Igual el tío no tenía balas Y estaba haciendo la de Apuntarme para asustarme Que también podría ser Pero te voy a dejarme Para que siga apareciéndole yo A 99 Y que el otro le aparezca más cerca Y se centre un poquito más en él Vale 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 Vamos a ver Vale Ahí estamos Eso era lo que debería Que desperdicien balas Muy bien Con esto No lo veo Hay que tener también cuidado Con la Claymore Porque yo la he vendido Igual otra persona No ha hecho lo mismo Mira Ahí hay una Vale ¿Dónde están? Ah 64 A ver A ver A ver Tiene que estar por ahí abajo Vale Ahí hay No Uff Yo creo que no tiene balas ¿Eh? Yo creo que en verdad Está jugando Pero Con el miedo Más que Con intentar matarme Van a coger Loose piñata Tío Es mi momento Es mi momento Es mi momento Ahora van a enfrentarse Madre mía Qué bueno que soy ¿Eh? Madre mía Madre mía No ¿Cómo falló eso, tío? Vale Vale Vale, está fallando con eso Cuidado que por ahí estaba el S Que ha cogido Que ha cogido de aquí Uy Vamos ¡No! 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 ¿Qué cojones? Que no le queden balas ¿Qué? ¿Dónde está? Vale, vale Por favor Lo tengo detrás Uy No me podía cubrir No sé por qué Pero no me podía cubrir Vale, vale Tengo que ir a por lo que queda Tengo que ir a por lo que queda Para pincharmelo No, se la ha pinchado Se la ha pinchado a él Maltito mamón Vale, me pongo esto Vale, ahora sí que puedo pelear Bien ¿Aló? Que siguen quedando balas No, ¿y por qué no me...? ¿Alas, chaval? ¿Cómo me la ha liado? Increíble, de verdad, eh Increíble Como me la ha liado Porque es que necesitaba Primero ponerme la venda Me he tenido que ir Si no me hubiera empezado a pelear Pero es que tenía El tío toda la vida Y yo no tenía nadie Y me tenía que curar sí o sí Pero bueno No ha estado nada mal La primera partida del día Así que vamos a por la siguiente Y vamos a ver Qué tal nos sale esta La verdad que ha sido Demasiada tensión Con disparos por aquí Disparos por allá Pero bueno Vamos a por otra más Estaba pensando en la partida antes Y en serio Qué cagada Ha sido una gran cagada Porque es que quería conseguir El muskelman Quería Pincharmelo para así Poder hacerle más daño Luego pensaba Que el tío no tenía balas Es decir No me estaba disparando Y digo Ostras ¿Será que no tiene balas? Luego por otro lado Quería curarme Y quería hacer mil cosas He fallado un montón de tiros Y ostras Es que entre los nervios Y entre que quería Estar mejor Mejor equipado que él Y poder llegar mejor a la lucha Al final La he cagado Y Ostras Qué rabia Me ha dado muchísima rabia Porque si no hubiera fallado Todos esos tiros Seguramente que esa partida La podríamos haber ganado Pero bueno También entended Que siempre no puedo hacer las cosas perfectas Porque si fueran perfectas Siempre ganaría las partidas Y sería muy aburrido Ver siempre partidas ganadas Porque llegaríais al vídeo Y diríais O sea La va a ganar Ya está No tendría nada de emoción la partida Pero por otro lado También entended Que es súper complicado El hecho de que tengo que estar atento A ver si Se escucha un hombre por aquí Para ver si están viniendo Por este lado Tengo que estar también atento A estar comentando Y todo eso Se junta Y te pone bastante nervioso Sé que en un vídeo Que subí hace poco Vi una caja roja Y tenía un Claymore Es decir Podía haberlo puesto Y haber abierto la caja roja No me di cuenta Entre los nervios Y entre que se cerraba el mapa Y entre todo Estaba bastante nervioso Entonces no me di cuenta Y esos fallos Los veo luego Cuando los estoy editando Pero pensad que Vosotros si estuvierais jugando Y estuvierais haciendo todo a la vez Seguramente que estaríais también Bastante nerviosos Y tendréis mil cosas en la cabeza Y sería más complicado Hacerlo todo Así que Disculpadme por esos pequeños errores Pero como digo Siempre no se puede ser perfecto Siempre no puedo ganar las partidas Y todo eso Hay que tenerlo en cuenta Así que nada Ahora vamos a ver si Nos sale mejor la partida A ver si podemos ganarla Porque estaría genial Pero bueno Al menos Espero que salga una partida Divertida Y que esté guay Que eso siempre es lo que intento En las partidas Que estén divertidas Que estén guays Y si luego las conseguimos ganar Pues genial Pero ahora No nos meten una partidita No os doy por qué Vale En serio No No sé qué hacer En serio Acabo de De cagarla de una manera brutal No os podéis ni imaginar Cómo acabo de matar A estas personas Han sido de verdad Los tiros más épicos Que he hecho nunca En The Cooling Yo llevo ahora mismo Dos bajitas Y esos tiros No han sido ni medio normales Estaba por allí Pa He llegado desde lejos Pa He saltado Y conforme el tío asomaba Le he metido un tiro No sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Porque No lo sé Es que no lo sé No sé Porque es que No estaba grabando No estaba grabando Ese soy yo Así en mi inteligencia Cada vez no le da A grabar las partidas No sé chicos No sé qué rabia tío Qué rabia Qué rabia tío Es que acabo de perder De verdad El momento más épico Desde hace muchísimo tiempo En una partida Que haya grabado En The Cooling Y de verdad Que no me lo creo De verdad Que no me creo Que no haya grabado eso tío Cómo cojones No le he dado No le he dado a grabar Aquí hay un tío A 32 O sea que va a esperar El tío ¿No? Espérate No me haga perder tiempo Voy a subir A hacerme Otra Otro cargador Vamos Qué cagada más Épica tío Qué cagada más épica En serio Yo creo que de las más épicas Que he hecho nunca Cómo le he podido liar tanto Vamos antes de que me reviente el bidón Ahí lo tenemos La saltamos Voy un poquito a ciegas Porque no sé dónde está este hombre La saltamos Pillamos otro poquito más de distancia Este tío está ahí Vale No No ¿Cuánto me queda? Una Vale Con una Ya podría empezar a atacarle Si le doy otro más Vale Le damos Y esta ya me la guardo No Vale Yo antes habré fallado balas Pero Aquí tenemos otro hombre Que le gustaba también fallar balas Vale Ahí lo tenemos Esto fuera Esto para mí Podría bajar a vender este arma Esto fuera Esto por aquí No me da tiempo ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí me puede dar tiempo A venderla Y a subir a hacerme balas ¿Verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Lo vendo Subo y me hago otro cargador Vale Vamos, vamos Toquito Vamos, zoquito Vamos, zoquito Ahí lo tenemos No me va a dar tiempo Y lo sé No me va a dar tiempo Y lo sé Vamos, vamos, vamos Saltamos Tarda mucho en hacerse Pero me la juego No pasa nada No pasa nada Luego tengo para hacerme vendas Si me da tiempo Si me da tiempo Si me da tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y genial Vale, ya necesitamos Hacernos muchas vendas O sea que vamos a buscar palitos Como locos Porque el mapa se cierra Eh Tres bajas Tres bajas Ya estamos contra otro más O sea que voy a hacerme Venga, vaya que el tío también lleve Alma de fuego Aunque sea Me curo una vez más Esto no Es lo que quiero Esto sí ¿Dónde está el otro palo? Pues nada, tío Soy el hombre que perdía palos Pues chicos De verdad Hola, 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 hola Lo habéis visto, ¿no? Vale, vamos Vale Sí, sí Que me la estoy jugando Pero Ya que la he cagado antes Quiero que sea épica Vale Nada Lo fallo Le he dado dos tiros antes O sea que el tío Tiene que estar a puntito Igual que yo No No Vamos Vamos Que épico, tío Que rabia Que épico, tío Que Como he podido cagarla tanto En serio No se hubiera traído esta partida Si no hubiera pasado eso Pero es que Me han dado mucha rabia Quería que supierais Como la he cagado Porque de verdad Esas bajas Ojalá tuviera este juego Un modo cine Para que las hubieseis visto De verdad Han sido Muy épicas El tío entraba A la casa Justamente cuando ha entrado Le he disparado Ha cerrado la puerta Alguien ha entrado A la vez que él Ha abierto la puerta Y le he metido un tiro a ese hombre Y lo he matado Y luego el otro Estaba al final De De las escaleras Estaba asomando Si yo estaba más lejos que él He saltado Porque no veía bien Esa zona del mapa Y a la vez que saltaba Pa Le he disparado Y es que ha sido tan épico Pero chicos La victoria Hemos conseguido la victoria Hemos conseguido la victoria Así que nada De verdad Espero que os haya gustado Si ha sido así Ya sabéis Voy a botar el video para más Suscríbete para no perdonar ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós